Música Bueno, la mía, mi nombre no puedo decírselo, yo creo que usted entiende. Yo en este momento ando escondido, lejos de mi gente, de mis niños. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo le escuché los sabés en el diario diciendo Una de las prioridades para la región es invertir con el tema de las forestales. Pero bueno, claro, está bien, para ellos y para nosotros. Mayor competencia, ¿no es cierto?, y la globalización nos ha permitido estar en esta posición. Mira, en este momento hay personas trabajando directamente desde la comunidad aquí de Guañacumellano. Simplemente estamos cansados con el Estado chileno. Música Yo recibo amenazas de muerte, entonces sí me temoricé y sí me dio miedo continuar con el caso adelante. Música Los mapuses están armados, oye, estoy armados y a qué tiempo los damos vueltas. Entonces, no hay que querernos, no hay que maltratarnos. Música Para que me lleguen botando mi guagua y golpeándome a mí, agarrándome firme, qué sé yo, qué iba, sé yo, entre más de 20, 30. Música Hace muchos años le están jugando los precedentes votos para que nosotros, para que estemos tranquilos, pero que no lo vengan a matarlo. Música 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 Música